Muy buenos días, arrancamos esta edición de Pro Economía y Finanzas con una entrevista en piso. Tenemos a Matilde Bordón, ella es representante residente del Banco Mundial en nuestro país y nos va a estar comentando sobre la economía verde y sobre la semana de la economía verde que se va a realizar la próxima semana en nuestro país. Matilde, un gusto, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias Eduardo, gracias por invitarme. Matilde, como inicio y en términos generales, en términos macro por decirlo de alguna manera, ¿cuál es la importancia de hablar de la economía verde? Es un concepto que es relativamente reciente pero que cada vez está ganando mayor preponderancia. Así es, como decís, es relativamente creciente, de hecho yo llevo un poquito más de tres años viviendo en Paraguay, hablando de estos temas, dialogando de estos temas con el gobierno y uno siente y ve que el tema va evolucionando, que deja de ser un concepto abstracto para ser un concepto y una realidad tanto a nivel global, regional y a nivel país. Y el crecimiento verde tiene que ver con transformar las economías hacia una transformación de la economía para que los países produzcan tanto productos y servicios de una manera más sostenible y con menores emisiones. Ok. ¿Se tiene de repente un concepto de que la economía verde o el cuidado del medio ambiente podría tener repercusiones en lo que es el crecimiento económico en general? Yo entiendo que este concepto es errado. No sé si se puede desarrollar un poquitito sobre ese punto. Justamente por eso es que estamos también organizando esta semana de crecimiento verde la semana que viene, porque hoy el mundo y la región, incluso algunas actividades que se están desarrollando en Paraguay, muestran que el crecimiento verde, tener políticas resilientes y adaptables al cambio climático, no solamente son una necesidad para el futuro de las nuevas generaciones y de la humanidad, sino que también son un negocio. Se ha visto que el impacto del cambio climático y recientemente en Paraguay el impacto de la sequía, posiblemente una de las peores sequías que ha tenido Paraguay en su historia, han tenido impactos económicos. Entonces hacer frente, crear políticas que tengan que ver con hacer el país más resiliente, no solamente es un tema de un deber como humanidad que tenemos para las próximas generaciones, pero también una necesidad económica. Entonces transformar las economías hacia un crecimiento verde tiene que ver con tener prácticas más sostenibles que generen empleo, que no produzcan una pérdida de empleo, pero para esto también hay que calificar a los trabajadores en estas nuevas industrias y servicios que requiere una transformación hacia el crecimiento verde. ¿Hay avances puntuales que se puedan destacar respecto a lo que sería la aceptación de la economía verde a nivel regional o a nivel local, si hay algún ejemplo o algún tipo de percepción de que este concepto se está adoptando más o que está creciendo? Bueno, economía verde es muy amplia y por eso nosotros hace tres años el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda me convocaron para justamente armar este diálogo país, no solamente con los actores públicos que tienen la responsabilidad de implementar políticas públicas, sino también con actores del sector privado y la sociedad civil, primero para hablar qué significa la economía verde y qué significa la economía verde para Paraguay. Para todos los países no necesariamente es lo mismo lo que tienen que hacer y el camino que deciden llevar adelante. Y los temas que hemos ido eligiendo a través de los años siempre obviamente están alrededor de la agricultura y la ganadería, no se puede negar en un país como Paraguay el rol de la agricultura y la ganadería y esto quiere decir que Paraguay no es que tiene que dejar de ser un país agroexportador como lo es, pero sí poder transformar ese sector en un sector mucho más eficiente donde se pueda producir más pero menos cantidad de tierra. Esto en varios países se ha visto y de hecho Paraguay ayer estaba reunida con algunos actores del sector privado donde ya en Paraguay se está empezando a producir y la agricultura y la ganadería se están haciendo de una manera más sostenible con la implementación de nuevas tecnologías que hacen que se pueda producir la misma cantidad de ganado o la misma cantidad de productos relacionados con el agro pero utilizando menor tierra y protegiendo los bosques. Entonces es reconvertir los sectores sin dejar de producir y sin dejar las bases de la economía de Paraguay, pero también diversificar la economía hacia otros sectores y servicios. Recientemente presentamos en el Ministerio de Industria y Comercio un estudio que habla de la importancia y el potencial que Paraguay tiene en términos de servicios y que esto hace menor utilización de la tierra y hablábamos de las industrias creativas, servicios que generan valor agregado, que generan mayor cantidad de empleo y que generan empleo de calidad y hacia adelante. Y también no se puede desconocer los mercados y la demanda. Hoy los consumidores a nivel global cada vez más demandan productos y servicios que hayan sido producidos y desarrollados de una manera sostenible, cuidando el medio ambiente. Si uno ve, digamos, va al supermercado ya cada vez más, hay más información de cómo fueron producidos los distintos productos y servicios. Entonces también es una necesidad de reconvertirse hacia donde va la demanda y quedarse atrás puede tener impactos muy negativos de manera económica para el país. Hacíamos un estudio recientemente del Banco Mundial que habla que si los países no se reconvierten sus economías a ser más resilientes al impacto climático, más de 5.4 millones de personas pueden caer en la pobreza extrema. Estos son números muy fuertes y el Banco Mundial ha dedicado el último año a la región más de 4.6 millones de dólares a apoyar a los países de Latinoamérica específicamente con distintas políticas para hacer frente al cambio climático. Mencionaba la agricultura, mencionaba la economía, menciono el tema forestal que es otro de los temas que vamos a estar hablando la semana que viene. Clave, motor de desarrollo que va a tener este país, pero el impacto va a tener que ver cómo se desarrolle este sector forestal, cómo vaya acompañando la generación de empleo y cómo este sector se pueda desarrollar de una manera sostenible. Hay otros temas también como la movilidad eléctrica, es un tema que en Paraguay se está empezando a hablar y se le está dando muchísimo apoyo, algunos países de la región ya han avanzado bastante, Paraguay está avanzando en ese camino hacia adelante, el sector de la bioeconomía. Así que bueno, yo creo que hoy ya no es una opción y no solamente lo creo yo, lo muestran los números. Paraguay va en ese camino y la idea es poder traer experiencias internacionales que ayuden al Paraguay a mirar algunas prácticas, pero también a elegir su propio camino hacia esta transformación. Pareciera ser, y no sé si es una opinión particular, me dirás, pero que Paraguay tiene una alta potencialidad para aplicar el concepto de economía verde, inclusive en términos comparativos con otros países del mundo o de la región inclusive. ¿Cómo observan desde el Banco Mundial las características propias de Paraguay y cómo puede ser ese proceso de avance hacia una economía verde sustentable? Absolutamente. Tiene el potencial y también tiene la necesidad. Se ha visto en los últimos años que Paraguay es muy vulnerable a los cambios climáticos. Hace unos años veíamos inundaciones en Paraguay. De hecho, el Banco Mundial acaba de aprobar la semana pasada un préstamo para la zona de la Franja Costera, posiblemente una de las áreas más vulnerables de la ciudad de Asunción, donde cada vez que hay inundaciones, la población de ese sector se tiene que mudar, dejar sus casas y con el impacto que esto tiene no solamente en el trabajo y en la calidad de la vida de la gente, sino también en la salud y en la educación. Se ha visto que luego las sequías han tenido un gran impacto en el país, no solamente en el impacto económico que tienen los ingresos al fisco y al gobierno, a raíz de que han podido, han disminuido las exportaciones. Se vio que la producción de la soja disminuyó casi en un 60% a raíz de la sequía y otros sectores agroexportadores. Se ha visto que se afectó la navegabilidad de los ríos a raíz de las sequías. Entonces, Paraguay está en un lugar geográfico donde estos cambios climáticos le han afectado de manera importante y hemos visto que se han evaluado los impactos económicos. Y a la vez, como decís, tiene un potencial de transformar su economía hacia una economía más verde. Tiene la ventaja de tener energía limpia. Es de los pocos países que tiene el 100% de su energía limpia. Esto lo tiene que aprovechar. Lo tiene que aprovechar porque tiene energía limpia y relativamente barata comparado con la región y el mundo. Entonces, ahí hay un potencial enorme de diversificar su matriz, no solamente su matriz de transporte, que era lo que hablábamos antes, y utilizar esta ventaja comparativa de energía en cantidad y limpia. Pero esto no va a durar siempre. Entonces, también hay que pensar cómo diversificar la matriz energética hacia otras energías renovables, como también es la energía solar y más allá de la energía hidráulica. Y como lo mencionamos, en el sector agrícola, ganadero y forestal, introducir estas tecnologías más innovadoras para poder producir más, pero más sostenible, utilizando menos recursos naturales, cuidando de la misma manera de los bosques. Entonces, Paraguay es un país con una floresta muy importante. Entonces, el cuidado de los bosques en el manejo de la agricultura y la ganadería es clave. Y esto se puede hacer. De hecho, hay un caso muy cercano, como es el caso de Uruguay, donde han logrado trazar a todos sus animales. Hoy en Uruguay se puede saber dónde estuvo cada vaca desde que nació hasta que murió, qué tipo de alimento consumió. Y además, cómo fue el suelo en el cual se alimentó. Y esto hace no solamente que el consumidor pueda saber que esa vaca fue producida de manera sostenible, sino también que se puede hacer un manejo del plan de suelos donde ese ganado estuvo. Entonces, esto se puede hacer. De hecho, como mencionaba, hay emprendimientos, hay sectores dentro de la ganadería que están avanzando en estas prácticas porque creo que el sector privado se ha dado cuenta que es el único camino. El tema acá para discutir es que esto requiere inversión. Entonces, cómo se genera esta inversión, cómo se generan las políticas públicas para que el sector privado rápidamente pueda reconvertirse hacia estos nuevos modelos. También es sumamente importante el aspecto del financiamiento. Hay iniciativas de países que, por ejemplo, están estudiando el tema de los bonos verdes. Entiendo que Paraguay es uno de ellos. El sector privado también tiene financiamiento para iniciativas verdes. Este punto es muy importante para todo el proceso y de repente lo que yo noto es que se está teniendo mayor consideración o mayor acceso a financiamiento para este tipo de iniciativas. ¿Es así, Matilde? Es así y el sistema financiero se está también reconvirtiendo hacia financiar sectores más verdes porque también es hacia dónde va el mundo y porque el sector privado lo necesita. Recientemente en Paraguay ocurrió la primera emisión de bonos verdes de un banco privado en el país y estamos teniendo una sesión la semana que viene también destinada al financiamiento porque es cierto que hay que reconstruirse y hay que reconvertirse, pero esto requiere inversión, requiere cambiar la inversión también y para eso tiene que haber no solamente un marco regulatorio y legal desde el punto de vista público para habilitar estos nuevos sectores a la economía, sino también tiene que haber un financiamiento que apoye esta reconversión y ese es el desafío, pero lo que vemos es que es posible y que no hay opción. Entonces estos son acuerdos también de la sociedad, yo siempre digo Paraguay llegó a un acuerdo de mantener su disciplina macrofiscal y lo hemos visto que lo ha mantenido a través de los años, hay un acuerdo de país y de sociedad, hay un contrato social de que el equilibrio macrofiscal no se toca y se mantiene y la importancia que tiene esto para el país, para los ciudadanos y para el futuro. Lo mismo tiene que ocurrir con la economía verde, tiene que haber un acuerdo y un contrato social de actores públicos, actores privados, de la sociedad civil para tomar la decisión de que este es el camino porque tiene un impacto en el desarrollo, está visto. Si antes era un tema más abstracto, hoy hay informes y datos que muestran que el impacto económico, el impacto de la pobreza y el impacto en la educación incluso de los niños a raíz del cambio climático es enorme. Estamos también trabajando en un proyecto de educación para financiar infraestructura educativa. Hoy se ve que durante las tormentas caen escuelas por no tener la infraestructura necesaria y las tormentas cada vez son más frecuentes o más fuertes y esto también impacta en la educación que tienen los niños al no tener una infraestructura que sea resiliente y adaptable a estos nuevos cambios en el clima. Matilde, pasando a lo que es la semana de la economía verde, ¿esto se va a estar desarrollando justamente la otra semana? ¿Con qué expositores? Si nos puedes contar mayores detalles sobre esto. Sí, muchas gracias. Va a ocurrir, es la tercera vez que, como mencionaba anteriormente, que lo hacemos en el país. Lo comenzamos a hacer en diciembre del 2020 de manera virtual porque estábamos en pleno COVID, pero tuvo muchísima audiencia de manera virtual. Lo repetimos en diciembre del 2021 y lo estamos haciendo por tercera vez ahora la semana que viene. No va a ser toda la semana porque por primera vez lo vamos a hacer presencial en el Banco Central de Paraguay. La convocatoria la realiza el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Banco Mundial con gran presencia de especialistas del Banco Mundial a nivel global y regional en las distintas temáticas que mencioné recién, pero también con actores muy importantes del sector privado, tanto internacional como a nivel local. Lo que queremos mostrar es un poco cuáles son las tendencias de las políticas de cambio climático en el mundo, en la región, qué se está haciendo en Paraguay y cuáles son los desafíos específicos de Paraguay. Entonces acá tenemos varios actores claves, tanto en el área, en el sector agroganadero, en el sector forestal, en la bioeconomía, académicos. El cambio climático y hacer frente al cambio climático también tiene que ver con innovar. Y acá está la importancia de invertir en la innovación para buscar estos caminos en la transformación. Y tenemos al Ministro de Ciencia y Tecnología de Colombia. Colombia ha sido un país que ha estado en la vanguardia del crecimiento verde. Tenemos algunos expositores también del sector privado de Brasil, donde hay experiencias de cómo haber cuidado los bosques en desarrollar ciertos sectores. y varios expertos también en lo que hablábamos sobre financiamiento. Hay experiencias recientes de Paraguay en financiamiento verde. De hecho, algunos representantes de bancos del país, pero también de otros países en la región. Gente que viene de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina, a contar estas experiencias. Y poder reunir actores muy importantes de la sociedad para discutir estos temas. Creo que lo interesante de este evento es que quienes se están convocando, más allá de nosotros como organismo para apoyar el desarrollo, es el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Se ha visto que en el mundo realmente esta transformación es viable. No solamente si el Ministerio de Medio Ambiente es consciente de que esto se tenga que hacer, o ministerios sectoriales, pero que realmente se lidere desde los ministerios que manejan la economía, como es el Ministerio de Hacienda y la importancia también que tiene el Banco Central. Esto se va a extender por dos días, ¿es así? Sí, va a ser el martes 29 de noviembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Banco Central. Y el día miércoles continuaremos durante toda la mañana de 8 a 12, 12.30 del mediodía. Así que quiero aprovechar esta instancia para poder invitar a todos, incluso también, o sea, académicos, actores del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, pero también a los ciudadanos que les interesan estos temas. Todos los paneles van a estar moderados por periodistas. Esa es una innovación que hicimos este año porque queremos que estos mensajes no sean solamente mensajes a nivel académicos o a nivel de políticas públicas, sino que llegue esto al ciudadano común, que entienda por qué esta transformación es importante para su calidad de vida, para el futuro de las nuevas generaciones, y que esto les va a impactar acá. Si estas decisiones no se toman, nos van a impactar no solamente como sociedad, sino como individuos. La persona que esté interesada, más allá de las invitaciones del Ministerio de Hacienda y demás, podría informarse a través del Banco Mundial, de las instituciones locales, para poder justamente participar. Absolutamente. Pueden ir a la página del Banco Mundial, que es bancomundial.org, y ahí está la agenda de la tercera semana de Crecimiento Verde, donde tienen también un link para poder inscribirse. Así que, bueno, la invitación va a toda la sociedad. Hay un límite de 250 personas más o menos que puedan ingresar, pero bueno, los que puedan ingresar, ya hay bastantes personas que se han inscripto, por lo que me han mencionado. También puede ser virtual. Lo que queremos es que la gente vaya, porque es la primera vez que lo hemos hecho presencialmente, pero también se va a estar conectando por streaming. Van a poder verlo virtualmente a aquellos que no puedan ir, pero convocamos a que vayan, porque también va a ser un ámbito que, más allá de las conferencias y las charlas, se puedan dar conversaciones también en los espacios libres, para hablar un poco de cuál va a ser y cuál tiene que ser el camino de Paraguay hacia esta economía más verde. Es justamente un espacio que se buscará potenciar, y, bueno, darle esa tradicionalidad, por decirlo de alguna manera, asumo. Así es. Se ha vuelto una tradición. La verdad es que estamos muy contentos porque el hecho de que se repita por tercera vez es porque realmente está impactando en el diálogo país. De hecho, yo lo estoy viendo cuando uno compara el diálogo o el interés que hubo hace tres años con el interés que veo hoy en el país, realmente la diferencia es impresionante desde el punto de vista positivo. Creo que ya no hay negacionistas del cambio climático, y si los hay, hay muy pocos. Ya es muy difícil negar la realidad. Así que para nosotros es un espacio que valoramos mucho y que realmente creemos que está generando este consenso, de lo que es tan importante, de que este es el camino, que no hay otra opción y que el hecho de no hacerlo puede tener impactos muy negativos para el país. Matilde, muchísimas gracias por tu tiempo y contamos contigo para futuros espacios. Muchísimas gracias.